Yo creo que ya tengo mejor cara dentro de lo que cabe, ¿no? Porque mira con los alurdes y bueno, la noche te confunde, la noche es alberga horrores, ¿eh? Más que la comunidad fitness, la noche es pa' los búhos Señores, tengan mucho cuidado con las noches, ¿eh? Todo el mundo como la gallina, se lleva el sol a la cama, ¿eh? Me cago en la puta, que si no, los gays no aparecen Chicos, quiero a todo el mundo activadísimo Guapos, despegamos Para el que no haya asistido a la misa, básicamente, impartí la misa, bueno, con una cara que decías tú Pero a este hombre, ¿qué le pasa? ¿Le quedan dos días de vida? ¿O qué? Tiene una cara que yo me veía y decía yo Muy pocos, voy a hacer los típicos vídeos, voz en off Porque es que esa cara era multable, esa cara era legítimamente multable Pero estamos recuperados, hemos metido cantidad de horas de sueño nocturnas A poder ser que son las buenas, son las que holdean Y bueno, estamos ya recuperados y estamos aquí con el notidiero fitness Y vengo a contarte lo que ha ocurrido este fin de semana Que bueno, ha habido... han pasado cosas Pasan cosas en esta comunidad, muchas cosas Pero antes de ir en profundidad, os voy a meter un spam jibilino El spam está mal, pero si es spam jibilino, te me calma Chicos, tenemos una promoción hasta final de mes, ¿vale? O sea, que quedan unos días, estamos en tiempo de descuento Donde tenéis un 30% de descuento si aplicáis los códigos de manera adecuada Tienes múltiples códigos, tienes que introducir código PROE15 Más código Zorro, ¿vale? PROE15 y Zorro Y tendrás un 30% de descuento en PROE Nutrition Que para el que anda un poco despistado y no asiste a clase sin justificante Estamos con PROE Nutrition, que es la marca de los zorros Tenéis link en la descripción Y el Sibilinos comienza con el espectáculo Pater, ¿qué ha ocurrido este domingo? Pues bueno, tenemos más competiciones del buen culturismo Del buen blindamiento, del buen forjamiento de tíos machirulos de hierro Un campeonato llamado Ben Weider Seguro que ha competido más gente importante e ilustre Pero bueno, vamos a hablar en concreto de Fit Williams, ¿vale? Que es, bueno, un cultureta que aquí se la apoya Porque todo el mundo, todo el mundo le tira un poco de piedras Le pone piedras en el camino y aquí se la apoya Yo soy fan de Fit Williams Porque a mí, cuando está una persona solo ante la adversidad a cuerpo descubierto Ya tiene todo mi apoyo Fit Williams, yo voy contigo Pues ha competido Fit Williams y Josema la Bestia ¿Que quién es Josema? Me cago en la puta, así esta clase, ¿eh? Josema la Bestia es un tío que ya viene dando de qué hablar Pero a partir de ahora va a dar mucho de qué hablar Comentarios, se ha quedado en quinto lugar Nivelón Fit Williams ha quedado en quinta posición Parcialmente contento porque obviamente salimos para ganar Y es un caballo ganador Y no se ha ganado Pero sí que está contento porque ha sacado un buen físico El cuerpo ya va cargado El cuerpo ya va lleno, va en plenitud Estoy contento a nivel de puesta en escena porque nos hemos quitado esa espinita de la Copa de Valencia Puesto que buscábamos salir llenos y todos me han confirmado de forma objetiva y clara que mi físico ha salido muy mejorado Que era lo que buscábamos En la primera competición de esta temporada, digamos que no se vio lleno, no se vio pleno, no se vio rocoso y duro Pero en esta competición, aunque haya quedado quinto, se ve ya durito Por lo cual, Fit Williams, muy bien De todas formas, las temporadas se planifican en rampa ascendente y va por su segunda competición esta temporada Por lo cual, todavía no hemos visto a Fit Williams en su mejor punto, ¿no? De esta temporada Algo que le señalan mucho en redes sociales es que de tren inferior lleva unas cachabas de la hostia Pero que tiene que compensar el tren superior para ser un coche competitivo En especial le señalan los brazos, pero en general indican que a ese torso hay que meterle más carne Para ser un coche de primera línea Fit Williams, estamos contigo Tienes toda la parroquia empujando Más noticias y esta muy importante porque a partir de ahora este vídeo gira en torno a Josema de Best Es una persona que yo en el canal secundario hace 37.000 noches hablé de él Pero creo que en la misa o creo que en el canal principal creo que nunca ha salido Y digo creo por dos motivos Tengo memoria de trucha y tengo 700 vídeos subidos Perdonen ustedes, ¿eh? La cosa es que Josema se ha hecho pro en este mismo campeonato Y esto se pone muy morboso, muy caprichoso porque el destino siempre quiere que lo pasemos bien Y el destino siempre quiere que hagamos un poco aquí de confabulaciones, ¿no? Pater, ¿por qué dices esto? Yo te explico En apenas unos 25 días, en función de cuando veas tú este vídeo Juan Praderas, conocido como Joan Praderas, va a debutar como profesional ¿Dónde está el morbo? Pues en que se va a enfrentar a Josema, la bestia y a Criso Y claro, aquí hay muchas cosas que hablar Porque muchos obsessives se piensan que Joan, pues es un paseo para él, ¿no? Joan ahí donde vaya, pues va a ganar Y señores, aquí hay que hablar de cosas, ¿eh? Se vienen cosas Josema se ha hecho pro con 21 años Y está pasando un poco desapercibido Sí que es verdad que recientemente está ganando más popularidad Pero digamos que está muy lejos de tener la popularidad que merecería Tremendo Némesis de Joan Praderas Y sí, has escuchado bien Tremendo Némesis Josema no es el nuevo Joan Praderas Josema es el Némesis de Joan Praderas Josema brilla por luz propia Y creo que algún obsessive le va a pillar un poco despistado Josema es el matagigantes y el tapado quizás no es tapado entre, pues, personas que conozcan un poco el culturismo Pero entre el obsessive promedio, Josema seguramente va un poco como el tapado Y claro, luego vienen las sorpresas Con Joan hay mucho entusiasmo y euforia O sea, cosa que es normal porque es un auténtico diamante Pero va a competir rodeado de unos diamantes de mucha magnitud Que es Josema y Criso Pero el obsessive promedio creo que esto no lo tiene muy presente Y ya se está haciendo una paja mental muy interesante Porque yo he visto a gente poniendo a Joan por delante de Criso A medio y largo plazo, pues posiblemente esto acabe ocurriendo A corto plazo, señores, cálmense La piel del oso después de cazar al oso Tenemos a Criso y luego está Josema Que repito, que es el Némesis y el gran tapado en este cuento La cosa es que Josema, el Némesis de Joan Es la precocidad hecha persona Ya ha sido campeón de Europa Junior en 2021 Y ahora se ha hecho pro con apenas 21 años Este chico, pues debió empezar a entrenar desde la cuna A mí no me salen las cuentas ¿A ti te salen? Con 21 años se hace pro Y si no recuerdo mal, Joan se hizo pro con 24 o con 25 No recuerdo bien Si bien Joan venía del power y se hizo pro echando hostias Es cierto, pero uno se ha hecho pro con 21 Y el otro con 24 o 25 ¿Ok? En apenas 25 días se van a enfrentar en una dura contienda Y bueno, voy a señalar aquí un poco los pros y los contras De dicha batalla De dicha batalla Que me juntaré con el patrón a comentarla, seguramente Como contras de Pradels Dejando bien claro que Joan como potencial es incalculable Pero por favor, Obsessive Escuchen, luego reflexionen Y luego a tomar por culo por ahí No te digo más Obsessive, escuchen ¿Vale? Como contras de Joan es Que es competidor Es empresario Y es youtuber Es una persona que va al 200% Pero en muchas cosas Va a tope en todo Y esto obviamente tiene un precio Tiene que sacar una empresa Que está facturando muchísimo Adelante Tiene que tener la mente en eso Luego colaboraciones muy fuertes Como youtuber Le invitan A The Wild Project Le invitan a un yate con Alex El de las gafas Que tú dirás No, pero puedes seguir siendo un samurái Y cumpliendo con la dieta reja tabla Sí, pero estos compromisos Aunque tú vayas con el tupper a todos lados Quieras o no Te generan un poco de estrés Y te generan quitar el foco De donde tienes que tener lo que es En la competición Que él se presentó en el yate de Alex Con el tupper Que está de puta madre Pero recuerda Compromisos igual a estrés Más una empresa Eso Eso es duro Josema en cambio Es 100% competidor Sí que es verdad Que mueve algo las redes sociales Si te soy sincero No sé de qué vive Pero A Josema se le ve mucho más Centrado en lo que es La competición En su faceta Como competidor Y esto obviamente Es un plus para él Y una contra para Joan Otra ventaja Que tiene Josema En esta contienda Es que Josema Ya tiene el punto Ya está Ya está afilado Como compitió este domingo Ya está afilado Y digamos que Le quedan 25 días Pues para terminar De afilarse En cambio Joan A día de hoy No está ¿Estará? Pues supongo que sí Pero a día de hoy No está Y el otro Sí que está Que Joan evoluciona muy rápido Y es el chico de las sorpresas Y que de repente Pestañas y dices Si ya está con la apuesta Punto Ya tiene la condición Si ya lo sé Pero a día de hoy No está Y el otro Sí que está Y obviamente esto Es una ventaja Y ojo Que no voy a hacer ninguna predicción Porque yo Si me dedico a las apuestas Me arruino Pero me arruino Me cago en la puta Voy a hacer cero predicciones Solo quiero pedir un poco de calma A los Obsessive Y que tengan en cuenta A este señor Porque creedme Que es El futuro también Del culturismo en España Feliz Navidad Y buenas noches Lo mejor de toda esta historia Es que Hay buena Que sano Hay una buena rivalidad Entre Joan Y Josema Muy buena ¿Por qué te digo esto? Porque Joan Le ha sacado en un vídeo Le ha puesto incluso en la portada Y dentro del vídeo Le ha dado minutos Le ha dado visibilidad Y se ve que hay un buen rollo Y tú dirás Bueno pues esto es normal Mis huevos En la comunidad fitness Y dentro del culturismo En las redes sociales Buen rollo entre rivales Buen rollo entre Un sitio donde el ego Campa a sus anchas No es nada sencillo de ver A mí me ha sorprendido Y ya por último chicos Para acabar de este pequeño Recopilatorio entre semana Te voy a contar ciertas curiosidades De este campeonato El Ben Wey Joan posó Y posó bien Posó guay Posó blanco También te voy a decir Más blanco que un vampiro Pero posó Posó en la tarima Y dices tú Me encaja Culturismo me encaja Ahora bien Se bajó de la tarima Y eso parecía Una despedida de solteras Toda locas Eso parecía La típica despedida de solteros Y la gente ahí Con la música Y con las luces Y la gente sentada No así Mirando en plan Pues Pues mirando La carne Es que la escena es espectacular Es la típica despedida de solteros Ahora bien Pater Nos trae alguna cosilla Así un poco Furtiva Sí Hay furtivas En un frame Rapidito Y sibilino Si congelamos este frame Aparece un Jordi Ben Jure Que parece que está enfadado Parece que está juzgando Como el meme del perro ese Que le dicen El perro muerde Dice no Pero te juzga Porque tiene cara de juzgar Pues parece que está juzgando Que a lo mejor Jordi tiene una mirada fría Y oye que es su mirada Pues estándar Pero parece Que le está mirando mal No es por meter mierda Pero es que parece que le está mirando mal Parece que está viendo al otro Con cara de pocos amigos Mientras posa Y cagándose En su estampa Repito Que igual él mira así Que está relajado Y está tranquilamente Y está pensando En el mono de los platillos Pero la imagen Es graciosa Zorrete No te pongas así Igualmente chicos Espero que os haya gustado muchísimo Voy a subir este vídeo el jueves Con esta cara mejorada Y el domingo nos vemos En la misa Guapetones Este Betis Y yo Nos despedimos Muchas gracias Por vuestra activación No se desactiven jamás Y antes de iros chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego